Y tenemos una patente interesante también de Apple Está probando, al menos intentando hacer Posiblemente en un futuro cercano vamos a tener Un control de videojuegos directamente de Apple Se descubrió este patente Tenemos aquí la nota en 9to5Mac de Felipe Esposito A través de Patently Apple Que son más o menos los que siempre encuentran estas patentes Que Apple está registrando Y vemos acá, se explora Como vemos acá en la patente Un estilo de consola Para una interfase como el iPhone O como el iPad Entonces esto a mí me da muchas vibras al Nintendo Switch Si están viendo la imagen por acá en YouTube Básicamente agregas de un lado Un pedazo como el Joy-Con del Switch Y del otro lado el otro Y de esta manera ya puedes jugar en tu teléfono O en la tableta Que en la tableta se ve interesante Vemos aquí en la gráfica ¿Qué opinas de este diseñito? Pues digo, el de la tablet no se ve tan chido Pero el del iPhone sí O sea, definitivamente se ve padre Se ve raro en la tableta Se ve raro Digo, sobre todo así en vertical O sea, si estuviera horizontal Pues digo, yo de repente sí he jugado en el iPad En este iPad que tengo aquí Son 12 pulgadas y he jugado aquí en videojuegos Pero pues en horizontal O sea, no en vertical Y luego tenemos acá otro diferente Que es un estilo como de funda Donde tú básicamente como la... ¿Cómo se llama la funda esa de Apple? ¿El Magic Keyboard? ¿O no? Magic Keyboard No, la que nada más es funda Que no tiene... Smart Cover se llama Sí Como el Smart Cover de Apple Pero en la parte donde va el teclado Básicamente tener ahí el input para los controles Eso se me hace un poquito más incómodo Porque si lo pones en la mesa Pues tienes que jugar así, ¿no? No puedes jugar con los dedos gordos Sí Que es lo que se me hace curioso Pero son ideas Son patentes No significa que todos estos diseños van a acabar Significa que Apple está explorando la idea Está patentando todas estas ideas Si eventualmente Quizá en un par de años O en un año Pudiéramos ver Ya un producto final para esto Apple ha estado No metiéndole tantas ganas Pero definitivamente Sí explorando el mundo de videojuegos Lo vimos con Apple Arcade ¿Has probado Apple Arcade o no? Sí Sí, sí he jugado juegos Sí tienen buenos juegos Sí No tienen mucha variedad Pero los que están Están bien hechos Han estado invirtiendo más en... Hemos tenido notas Que le están invirtiendo a desarrolladores Y creando más videojuegos Y haciendo otras cosas Está interesante A mí A mí Lo que Apple está haciendo Yo como tengo Apple One Está incluido con Con el Todo el paquete De servicio de suscripción de Apple Y creo que es el que yo considero Que es como que Ah pues me la dan gratis Por los juegos O sea no Creo que Apple TV Plus Sí vale la pena Pagarlo específicamente Porque tienen muy buenos shows ¿Ya viste Severance o no? No Pero ya me La he visto mucho en Twitter Que la recomiendan A mí también Yo tampoco la he visto Y la han estado recomendando Y recomendando Y no la he visto Sí Dicen que está buena A ver si me la he hecho Ahorita estoy viendo Moon Knight En Disney Plus Ah sí Está muy buena ¿No la has visto? No la empiezo todavía Está muy buena Me he hecho los primeros dos episodios Y está mejor de lo que esperaba Este Para algo como Apple TV Plus Yo creo que sí vale la pena Para los cinco dólares Pero A menos de que seas fanático De los videojuegos móviles Apple Arcade Para mí es un extra Y que Está padre tenerlo De repente Juego uno que otro Pero no es así Como que estoy muy metido Seguramente Si hay gente Que le gusta ¿No? Y Para ellos pagar Cuatro dólares al mes Y tener acceso a Cientos de juegos Pues es algo divertido Pudiera estar más interesante Con este control Si Apple saca Un control físico Este Pudiera estar Un poquito más interesante La suscripción Ya funciona O sea Ahorita tú puedes conectar Un control del Playstation 5 Un control del Xbox Y puedes jugar videojuegos Sí Pero No sé O sea Yo me muero Siempre que salen Este tipo de cosas Yo me muero de ganas De ver a Apple Haciendo otras cosas ¿No? Entonces el hecho De que sea otro producto Completamente Que no hemos visto Se me hace emocionante O sea A mí me gustaría ver No sé Que Apple haga Una cámara Por ejemplo Una cámara dedicada Una mirrorless cámara De Apple Estaría impresionante O que Apple haga No sé Un tostador Estaría bueno ¿Sabes qué quiero que haga Apple? Una impresora Güey Eso estaría increíble Nadie ha hecho Una buena impresora Así que nada más Funcione Si Apple hace una impresora Que no creo que la hagan Estaría Estaría cool Pero pudiera ser esto Lo que llega a suceder Un control De videojuegos Interfase Para el iPad Y para el iPhone Me encantaría saber Sus opiniones ¿Les interesa este producto O no? Déjanos un comentario abajo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!